¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Tal como quedó anunciado en nuestra entrevista hoy en Telebuendías con Agustín Romeli, presidente de ASCOMA, la asociación de consignatarios de marcas automotrices. ¿Cómo les va? Buenos días. Gracias por venir. Buenos días. Gracias a ustedes. Bueno, ¿cómo se ha comportado de la venta de automóviles, en particular cero kilómetros, en este primer semestre, en estos últimos meses? Bueno, este primer semestre viene acompañando a la desaceleración económica que tiene el país. Entonces, estamos con ventas un poco más acotadas, está bajando un poco la venta, pero siempre viniendo de números muy, muy altos de los años anteriores que veníamos batiendo récord tras récord. Y ahora estamos sincerando un poco el mercado, ¿no? ¿Cree que el mercado está alcanzando su nivel habitual? Yo estimo que sí. Una especie de meseta. Que ahí estamos. Estamos en una meseta que está dada, ya le digo, por el conjunto de la economía del país. Estamos siguiendo el conjunto de la economía del país. Eso le iba a preguntar. El factor que más influye desde su punto de vista es que la economía del país ya no crece como crecía hasta hace algunos años. Entonces, ¿no tiene que ver demasiado, por ejemplo, en la evolución del tipo de cambio u otros factores? Es una combinación de factores. Es decir, la economía no crece. La subida del dólar también atemoriza un poco a la gente, la hace pensar un poco más. El valor de los autos usados que ha caído sensiblemente. Entonces, la gente cuando va a hacer una compra de un auto nuevo, de repente el 70% de las veces viene con una permuta. Y ese auto que ellos creían que valía X dinero, se dan cuenta que hoy en día vale menos. Es decir, no se dan cuenta inmediatamente. Uno les dice el precio, ellos reaccionan negativamente ante eso, lo tratan de vender y al tiempo vuelven para hacer el negocio con el precio que se les había dicho. La baja del auto usado está influyendo mucho en la venta del auto nuevo. ¿Está influyendo en cuanto a que baje el número de autos nuevos que se venden? Claro, porque la gente todavía no ha aceptado la baja en el valor de los usados. ¿Y cuánto han caído las ventas de automóviles cero kilómetro? Poco. Es decir, nosotros preveemos que en el año vamos a caer entre un 6, un 7, quizás un 8%, como un disparate. Pero ya le digo, de números muy, muy elevados que traíamos desde antes. De todas maneras, el 2014 no fue el mejor año. No, no. El 2013 fue el mejor año, que estuvimos en 55.000, 56.000 unidades, que es un récord absoluto en Uruguay. Y ya en el 2014 hubo una desaceleración y en este 2015 el panorama continúa por la misma acción. Exactamente. En el 2014 ya vendimos unos 4.000 autos menos, también un 6%, un 7%. Y este año vamos en vías de estar en una desaceleración igual. Y esto a pesar incluso de que los precios, sobre todo lo que tiene el COCO con cero kilómetro, han descendido. O por lo menos han operado levemente a la baja. Sí, sí. Los precios de los cero kilómetro han tenido un descenso en la mayoría de las marcas, lo que ha ayudado a la venta del cero kilómetro y también es lo que ha ayudado a que los autos usados bajen de precio. Porque al bajar el cero kilómetro, evidentemente el usado tiene que caer. Entonces, con la baja de los precios hemos estado en estos números. Quizás si no hubiésemos bajado los precios, no estaríamos en estos números. ¿Y se ha impuesto en el comprador uruguayo esto de tomar un crédito para la compra de un automóvil? ¿Algo que hasta hace algún tiempo no era muy frecuente? Se está viendo con mayor frecuencia. Es decir, los bancos están abiertos a prestar dinero para la compra de autos. Están muy abiertos, tienen muy buenas propuestas que nos ayudan a la venta del cero kilómetro. ¿Qué porcentaje de las transacciones que hoy se realizan se hacen con créditos? Y yo le diría que casi un 35 o 40% de las transacciones se está pidiendo crédito cuando hace un par de años prácticamente era un 5 o un 6%. ¿Y cómo se comporta el comprador uruguayo al momento de elegir un automóvil? ¿Elige o prefiere precio? ¿Prefiere un respaldo de una marca impuesta ya desde hace algunos años en el mercado? Eso se divide más que nada en franjas. Quizás la franja de los 10, 11 mil dólares, hasta ahora lo que elegía la gente era precio. Porque no había marcas, digamos, de prestigio que tuvieran autos de ese valor. Ahora ya las hay, ya han ingresado marcas de prestigio con autos de ese valor. Pero en las franjas más altas la gente lo que busca es marcas de prestigio, marcas con muy buen respaldo, marcas que sean tradicionales dentro de nuestro mercado. ¿Y hay en el mercado uruguayo un margen, una posibilidad para vehículos de alta gama? ¿Ha crecido el consumo de vehículos de alta gama en el país? El vehículo de alta gama evidentemente es un nicho del mercado, pero es un nicho que ha crecido y ha crecido mucho. En porcentajes, es decir, no en cantidad de unidades, pero sí en porcentajes, ha crecido mucho. Las unidades de alta gama han tenido el año pasado un muy buen desempeño. ¿Muy buen desempeño qué es? Y bueno, estime usted en el orden de los mil y pico de autos, casi 1.500 autos. Estamos hablando de automóviles con valores superiores a cuánto? Y valores superiores a 70, 80 mil dólares. O sea que casi 2.000 autos de los que se vendieron el año pasado. Yo estimo que en el orden de los 1.500. Ah, 1.500, 1.500 automóviles que se vendieron con valores superiores a 70 mil dólares. ¿Y cuál es el valor máximo que puede tener un auto aquí en el Uruguay? Uno veía hace algunos días, por ejemplo, en Chile, el jugador este Arturo Vidal que tuvo un accidente con una Ferrari que, carajo, había leído, vale unos 600 mil dólares. ¿Hay ese tipo de automóviles circulando por las calles del Uruguay? Muy contados con los dedos de la mano, ¿no? Hay autos que en Uruguay hoy en día están cerca de los 600, 700 mil dólares. Un auto en particular. Pero existe... Existe. ¿Y qué porcentaje de los autos que se venden en Uruguay son de origen chino? Mucho. Es decir, la industria china ha tomado una parte muy importante del mercado, sobre todo en el segmento más bajo, que es el segmento que la gente accede por primera vez a un automóvil, ya sea por precio. Entonces, ha tomado casi un 25% del mercado, es la industria china. Uno de cada cuatro autos que se venden en Uruguay son de origen china. Y eso debe ser incluso un poco superior al guarismo cuando se habla de origen asiático, no solamente chino. Claro, cuando hablamos de origen asiático ya es mucho más grande, ¿no? Porque estamos incluyendo los autos fabricados en la India, que hoy son los que tienen el tope del ranking en el mercado, ¿no? Entre China e India... China, India, Japón, estamos hablando de un porcentaje bastante alto. Y la posibilidad que se llegara a firmar un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, ¿podría redundar en algún beneficio para el ingreso, por ejemplo, de autos de origen europeo al país? Sí, yo creo que al bajar el arancel de importación, evidentemente, estaríamos, las marcas europeas, estarían en mayor competitividad con las marcas Mercosur, ¿no? O sea que para ustedes sería una buena noticia que se viniera a este año. Sí, sí. Uno viaja y quizás agarra el diario, y es un ejercicio que a veces me sale de hacer, comparar los precios, ¿no? Uno ve, más o menos tiene el valor de referencia de lo que sale un automóvil en Uruguay, y va por América o por Europa y compara, y los precios siempre son más caros. La pregunta se la debe hacer mucha gente, ¿por qué son tan caros los autos en Uruguay? Sí, la pregunta se la hace siempre a la gente. Bueno, el auto en Uruguay tiene un componente impositivo muy importante. Entre el IVA del 22%, el IMESI, y si es un auto extrazona, las tasas de importación, es decir, el valor del auto en Uruguay está dado por el componente impositivo, que es aproximadamente un 50% del valor final del auto. Y no se han hecho o no se harán nuevas gestiones ante el Poder Ejecutivo para, en este escenario de desaceleración, claro, no es que el mercado esté totalmente acuciado, pero quizás buscar la vía para que haya un estímulo. En Argentina, por ejemplo, pasa mucho que el gobierno ha hecho un plan para impulsar a que la gente compre automóviles. Claro, son automóviles fabricados en Argentina. Exactamente, Argentina tiene fábricas, ocupa gente, es decir, entonces da trabajo y puede hacer un plan en el cual, es decir, la venta del auto nuevo sea un componente para bajar la desocupación, para mover el mercado. Acá en Uruguay realmente, con las angustias económicas que está pasando el gobierno, el gobierno, pedir que bajen los impuestos para importar autos, no creo que tengamos éxito. ¿Y cuál es el principal planteamiento que ustedes le harían al gobierno? Y la verdad que no hay muchos planteamientos para hacerle, es decir, los impuestos son cosas que ya están instituidas hace mucho tiempo, Están dentro de las reglas de juego. No hay mucha cosa para pedir. Que no intervenga demasiado. ¿Y cómo absorbieron ustedes las exigencias en cuanto a las disposiciones de seguridad? En algún momento se había dicho, no, esto va a empujar los precios de los automóviles de 0 kilómetro al alza, y sin embargo no terminó ocurriendo. No, realmente no terminó ocurriendo. Es decir, los importadores pudieron en parte absorber el precio de la colocación de los sistemas de airbag y ABS, y apenas una modificación ínfima en los precios de los autos que no llegaba ni a un 2% o una cosa así en algunos vehículos de origen asiático y en los vehículos ya de mayor calidad, ya lo traían de antes, o si no, ni siquiera se tocaron los precios. Porque esa también es otra creencia popular muchas veces, ¿no? Se dice, los automóviles que se venden en Uruguay son los que en otros mercados no se permiten vender porque las exigencias de seguridad no lo permiten. ¿Eso es así o no? En algunas marcas hay autos que no superan los crash test de Euroncap, que son los más exigentes, ¿no? Eso sigue pasando hoy. Sigue pasando, sí. Pero hay otras marcas que los superan porque son los mismos autos que usted puede comprar en Europa hoy en día, los compra en Uruguay. Después, autos que se compran en Estados Unidos que superan sus leyes de seguridad, autos que se compran en China que también superan sus leyes de seguridad, ¿no? Y usted como operador del sector, como una persona que maneja información, ¿qué recomendación hace al comprador? ¿Dónde se puede uno interiorizar acerca de si el auto que está interesado en comprar supera o no el crash test? Si es el mismo que se vende en Estados Unidos, si es el mismo que se vende en Europa, ¿cómo se hace uno para acceder a esa información? Como hoy en día todo en Internet. Es decir, buscando Euroncap, ahí va a estar la calificación de cada auto de los que se fabrican en Europa. Después en Chinacap, los que se fabrican en China, y en Estados Unidos, en la Asociación de Estados Unidos. Bueno, mencionábamos en una de las primeras respuestas que el mercado de los usados está difícil. La gente no termina de asimilar que el precio de lo que tiene bajó. ¿Cómo se hace para dinamizar ese mercado? ¿O eventualmente qué es la expectativa que ustedes tienen para lo que viene a futuro? ¿Se va a seguir comportando de la misma manera? No, la gente va a terminar aceptando que los autos bajaron. ¿Bajaron cuánto? Y yo creo que el auto usado ha tenido una baja de no menos de un 20 o un 25% en su precio. Primero por sobreabundancia de autos, y aparte, ya le digo, también por la baja del auto a cero kilómetro. Entonces, cuando termine de aceptarlo, el mercado va a volver a dinamizarse, va a volver a comprar el cero kilómetro, y va a seguir, pero con las diferencias más normales de los mercados mundiales. Porque acá de repente uno compraba un auto, lo usaba dos años y perdía mil dólares. Y en los mercados mundiales no es así. Uno compra un auto y tiene una pérdida de dinero con respecto a la nueva compra del auto a cero kilómetro. Acá prácticamente se cambiaban por la misma plata. Y los consumidores uruguayos en cuanto a automóviles de cero kilómetro, ¿se han adaptado a esto de cambiar más rápidamente de esta sociedad de consumo? ¿Ya la gente quiere estar menos tiempo con los autos? Sí, sí, sí. ¿Eso es lo que también de alguna manera empuja para abajo los precios de los usados? No, notoriamente. Es decir, la gente ya está cambiando los autos cada dos años, una cosa así, ya pretenden tener un cero kilómetro de vuelta, porque se dan cuenta de las bondades de tener un cero kilómetro, de las garantías, de que no tienen gastos de mecánica, que no tienen gastos de nada, entonces de la tranquilidad de salir con su familia y no tener un percance. Entonces la gente ya está entre dos, tres años, ya piensa en su nueva unidad. ¿Les ha provocado, les ha impactado en las ventas los conflictos que ha arrastrado el Poder Judicial en los últimos tiempos? Sí, sí, la parte sobre fin de año fue tremenda, ¿no? Es decir, tuvimos un impacto bastante, bastante fuerte. Por suerte, por ahora, no se han vuelto a registrar conflictos que nos afecten a nosotros en el área registral, pero sobre fin de año fue muy duro. ¿Y pudieron cuantificar, por ejemplo, las pérdidas? ¿Son negocios que se pierden o son negocios que se postergan? Son negocios que en principio se postergan, y luego muchos de ellos se pierden, porque el auto es algo que uno lo quiere comprar y lo quiere ya. Y si no, de repente pasa el momento, pasa esa alegría de poderlo tener o lo que sea, y se desvalece la intención de compra. Es decir, muchos negocios de esos se perdieron. Muchos se hicieron, pero una gran, gran cantidad se perdió. Agustín Romero, y le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Telebuendía. Muchas gracias. La pausa y enseguida seguimos con más información.